La luz del neón Me da su mazo Y en el momento que aturó mi atención Bailando lento así me ponen tensión Ya como sé cuál es su intención Si lo hace como baila Eso va a ser una explosión Si besas como va Voy a dudar y voy a entrar en acción Lo hace como baila Eso va a ser una explosión Si besas como va Voy a dudar y voy a entrar en acción Avanza y pica, 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 pica alante Si no aprovechas me va, otra me lleva Que rica, 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 rica para darte tu asignatura Porque vas a hacer la prueba Si vienes con misterio, lo que hay es cementerio Si vienes con misterio, la pego con remedio Oh my God Esto si se puso serio, la pego con la cura Aquí va tu remedio Sácalo de matadora Sácalo de matadora Sácalo de matadora Látigo, látigo Vájame después de jora Abusadora Sácalo de matadora Sácalo de matadora Látigo, látigo Vájame después de jora Abusadora Chocamos, eh Con falta de atracción Si quiero que película Yo solo le grito acción Acción, baby Beautiful lady Que no llame el loco Si ya este mundo hasta crece Si me hace como baila Eso va a ser una explosión Si me hace como baba Voy a dudar y voy a entrar en acción O no hace como baila Eso va a ser una explosión Si me hace como baba Yo voy a dudar y voy a entrar en acción Si me hace como baila Si me hace como azura Me la voy a quedar pa' mi cama desnuda Pa' quitarme la duda Que tengo en la mente Quiero comerte de espalda y de frente Primero el VIP Siguiendo el trozo color Siempre tengo falta Aquí nadie nos va a hacer rolo Pa' llegar aquí arriba Te faltan requisitos Si dueño existe Madrigua y el tinterito Se esconde en la luna Y salió un poquito el sol Como tú no bailas ninguna Nadie me va a hacer mejor Aquí la tengo Como me lo imaginé No quiero darle pa' un palmo Ni otra vez Si te gusta lo que hago Más déjate ver Después de que te dé Tú vas a querer volver Aquí la tengo Como me lo imaginé No quiero darle pa' un palmo Ni otra vez Si te gusta lo que hago Más déjate ver Después de que te dé Tú vas a querer volver Si lo hace como baila Eso va a ser una explosión Si me besa como va Voy a dudar y voy a entrar en acción No hace como baila Eso va a ser una explosión Si me besa como va No voy a dudar y voy a entrar en acción Bienvenidos al Imperio Sace The Gold El Vigio Most Power Musicólogo Menes Benny Benny We the best G.Y. Farruko J. Alvarez 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 J. Alvarez